Estoy enorme. No he recuperado mi peso. Me sobran 4 kilos. Pues a mí no me apetece probarme esto. Voy a parecer una puta. No quiero. Primero pruébatelo. ¿Cómo lo sabes? Hay cosas preciosas y no te vas a probar nada. No hay nada de mi talla. Bien, al menos pruébate este. Seguro que te irá genial. No, no quieres. Ni siquiera sé si qué pone el probador. Aquí tus trailers. Visita mi cama. No me lo pondré. Me lo quedo, pero no me lo pondré. Es un grupo de aficionados. Y muy tiernos, ¿sabes? Quieren dar un concierto en un lugar, no sé en qué iglesia. No importa. Oye, tengo que decirles, tengo que decirles... El martes que viene no podrá ser. De hecho, tenemos que hablar de esos ensayos. Pero ahora no, porque tengo prisa. ¿Étien Casar? Sí. ¿El escritor? Sí. ¿Es su padre? Pues sí. Es su padre. ¿Y qué quería decirme sobre los ensayos? Ah, sí. Eh... Ah, he pedido a la cocinera que mañana nos haga conejo al estragón. ¿Os apetece? El conejo guisado se le da muy bien. Sí, por mí está muy bien, pero... Eh, un buen conejo. Sí, 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 muy bien. ¿Te gusta el conejo ahora? Sí, no es mi plato preferido, pero sí. Y tú, Reyes, visita mi canal. ¿Bajo tortura, por ejemplo? Le he dicho que no, no quiero que pique sin pared. Pero yo le he dicho que sí. Solo comerá un trocito, ¿eh? Comerás un trocito. Pequeñito. Los problemas de peso empiezan así, ¿y luego? ¡Oh, Karin! Estamos trastocando todo el régimen por un pedacito de carne hoy a las 13 y 45. Bien, ¿qué os parece? Delicioso. Realmente bueno. Sí, de verdad. Amén, amén, amén.